Música Levanta la máquina y prácticamente el rotor empieza a girar Significa que tiene el embrague centrífugo que funciona y que trabaja Vale Ahora tienen que la torre de porza se engancha El rotor está parado Ahora tú levantas la máquina Y tienen que cuando levantas la máquina el rotor empieza a girar En esta misma manera Cuando encuentras un tocón este embrague centrífugo Protege siempre la toma de fuerza Y no para el motor del tractor prácticamente Este sistema es muy eficaz porque cuando es a las vueltas que tiene que tener Tiene 100% de la eficacidad 100% de eficiencia Bueno, pienso que hemos hablado suficientemente Ahora Juan Muéstranos cómo trabaja esta trituradora forestal Si tienen algunas preguntas José Luis Brandariz Delegado CEPI para España Está aquí para contestar cualquier pregunta Gracias por la atención de Juan Pate ¡Gracias por la atención de Juan Pate!